Jueves 28 de abril Ichimoku Fibonacci acá estamos jugando un poquito con les muestro online lo que está pasando nada, es un de aburrido nomás un jueguito en las earnings de Linkedin Linkedin viene muy sufrida hace mucho tiempo, esto es diario, esto es semanal está abajo de la media móvil de 30, o sea claramente está en una zona de recontra perdedora, pero la va a llevar, es uno de los papeles de las tecnológicas que fue estrella, llegó a 276 dólares el 16 de febrero de qué año de este año, esto es febrero abril, sí, 16 de febrero, ahora nomás 276 dólares el 16 de febrero y hoy cerró a las 5 de la tarde, 28 de abril cerró a 124 dólares, presenta ganancias y explota pero explota mal, 125 dólares que es esta zona, se fue a 142 dólares y inmediatamente volvió a testear el valor del cierre cosa de locos, ¿no? o sea, subió un 18%, bajó ese 18% y ahora estáis jugando simplemente les muestro esto, que es un divertimento pero yo compré acá, nada, 10 papelitos como para practicar Fibonacci no, no, no es una fanfarronería, pero bueno es un juego de casino, lo llamo yo para despuntar el vicio, entonces bueno, está este marrón es donde terminó el día y este gris es el aftermarket acá no me animo a hacer nada en esta recta, en esta vela verde de alza, de festejo, del mercado no me animo a tocarla porque es peligrosísima cuando vi que empezó a ceder, dije bueno, vamos a esperar la vuelta y cuando llegó acá al 61, compré unos papelitos y siguió cayendo y ¿dónde frenó? frenó en la nube de Ichimoku no se puede creer, o sea, no respetó el 50 no respetó el 61 los Fibonacci, ¿cómo los tracé? vamos, vamos a mostrar que siempre está bueno repasar porque no todos vieron los videos donde les explico cómo el trazado se supone que está subiendo el papel entonces yo voy a estudiar el retroceso de esa suba el papel sube así retrocede para seguir subiendo porque hay mucha energía contenida en el mercado y estos somos 10 locos 10 locos no, acá hay muchos millones de papeles pero quiero decir el resto del mercado aparece mañana a las 10 y media de la mañana entonces ponemos en el mínimo de Fibonacci el C, ahí y tiramos para arriba hasta el máximo por eso no me meto porque yo al momento de los 5 de esta primera vela yo no sé si termina acá, acá, acá o donde entonces ahí estoy estoy tranqui ven disculpenme ahí está voy ganando 51 dólares este entonces cuando cuando yo ya tengo un punto que se repite dos veces acá se los agrande esta es la primer vela la segunda vela no la puede superar este es un claro indicio de que va a bajar y esta es la tercera vela donde está el máximo por abajo del máximo anterior listo acá se cae el papel pero no me shortie y porque es peligroso decir porque no me shortie porque si bien puede ser controlado estoy jugando en una zona que no hay volumen que no es rápido y puede haber una bruta subida después porque no sé vino algún algún Warren Buffet y dijo tirale ahí un par de millones de dólares total y y te hace pelota entonces este cuando un papel está eufórico al alza la única forma de jugar es al alza the trend is your friend bueno y acá empecé a dejarla que caiga cuando llegó por acá compré algo y me hace este este velón terrible esta mecha larga que toca el Ichimoku y sale fuerte para arriba y dibuja esta mecha muy muy larga y dije bueno ya está está volviendo está subiendo llega acá se frena y vuelve a bajar y dije listo con este formato yo me doy por contento y bueno debo haber entrado por acá cuando amagó cuando amagó superar a esta y ahora estoy por acá ahora estoy ahí pero estoy verde estoy tranquilo 45 dólares 45 dólares así que ahí tengo ya para la cena bueno eso les quería mostrar este jueguito bueno decía que vamos a ver dos papelitos rápidos el Merval porque a ver mirá ya tengo por invitar uh tenía 100 me bajó de 78 bueno dos papelitos rápidos el Merval porque es un buen ejercicio de retrocesos y extensiones de Fibonacci hoy mandé un un tweet hoy mandé un tweet hoy mandé un tweet a las no sé tres a ver cómo se hace esto disculpen tweets míos este ok este tweet lo mandé a las hace cuatro horas y después mandé este el de que trabajemos todos juntos bueno porque vi que seco estaba pegando la vuelta en una en una muy está de manual este dibujo porque fíjense uno dos tres lo pasa no soporta esos máximos hace un pullback impecable y acá termina el pullback aparentemente termina el pullback y y donde lo termina acá en el 50% de este trazado entonces vamos a verlo rápidamente en el en la en la plataforma graficadora apagamos apagamos la luz apagamos el chimoku le damos lupa zoom in otro poquitito de zoom in este es el el dibujo que mandé y que tenemos porque estaba había preocupación empiezan todos me empomaron acá me empomaron allá me empomaron en seco me empomaron en esto yo creo que son temas o de manejo o de error en el manejo del riesgo de la posición ahora voy a hablar dos segundos de eso a ver si me acuerdo y otra es este nada ven seis velas que bajan y ya me empomaron entonces no sé si fuesen minas mamita veamos esto con todo el amor y cariño y respeto a las mujeres pero digo tienen comportamientos más débiles que los históricamente atribuidos a las mujeres bueno esta semanal se dibuja un velonazo pero este respeta perfectamente ¿no? este 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 soporte que estaba dibujado ya de hace tiempo y acá está el fibonacci lo pasamos a semanal el fibo no se toca el fibo es una expresión gráfica que toma un límite inferior y otro superior y es este es aplicable ¿no? acá estamos y acá estamos la estiramos un poquito porque ahí se ve que está la mecha bueno y fíjense esta es la barra de hoy les voy a correr este este soporte así se ve bien la vela limpita y vamos a seguir ampliando para que entiendan el tema este y dejen de decirme empomaron acá llega a su máximo y empieza a retroceder día uno dos tres cuatro cinco seis séptimo día atraviesa este soporte horizontal y en algún momento del día y fíjense sin nada de volumen miren el volumen el volumen está en la compra y desaparece en la baja el volumen está cuando lo levantan al papel y desaparece o sea que no hay peligro porque si hubiese sell off o sea salen todos a liquidar estas estas velas serían hasta acá de largas esta es una vela de sell off a ver si la ven acá estas son velas de que la gente está huyendo estas tres velas el resto es tranquilidad che no puedo invitar a cenar a nadie me parece que van a tener que pagar la cena digo el resto es este tranquilidad relativa pero estos son los que pueden soportar los que entraron mucho más abajo los que no están caullonados los que miran cada tres meses la posición y todos estos son los que estaban este los verdaderos empomados pero empomados por otra situación después vamos a verla bueno entonces en un momento dado desaparece el volumen hay gente que estaba pidiendo hoy a a vamos a ver si todavía esto funciona seco no sé si me va a tirar las la tira esta de porque esta hora ya no está mandando información me parece ahí está se encendió la luz bueno esto es toda la operatoria de seco de hoy abrió empezaron a apagar 540 los eufóricos se empieza a caer el papel se acomoda llega a 522 llega a 520 empieza a aparecer la F ahí de fraccionamiento y se empieza a agotar 520 520 515 hay un suertudo que se lleva 910 a 512 y ahí empieza a subir 515 516 este este sector de las 12 del mediodía es donde aparece la compra donde porque todos estos compradores de 540 compraron adelantados la verdadera compra está acá abajo y acá aparecen miren esta orden 525 14000 papel acá empiezan las órdenes grandes acá no hay órdenes tan grandes está esta de 4000 y punto se los muestro porque es interesante que entiendan la la técnica de cómo da la vuelta un papel 512 o sea acá todo el mundo empezó a ver que el Fibonacci se estaba cumpliendo en el 50% 5 cuánto dijimos 512 el más bajo 512 a las 12 del mediodía entonces ahora voy al papel me voy a parar en 15 minutos o sea este es perdón este es el volumen que estoy haciendo macanas esta vela o esta deben ser la del 512 514 6 alguna mechita esta esta tiene una mecha ahí esta vela debe tener un mínimo de 512 acá lo van a ver acá yo me paro sobre la vela y te dice mínimo ¿por qué no me marca el mínimo? no acá está como clavado esto en 531 que es el cierre bueno no importa pero se dan cuenta de que ven que quedó todo en 531 acá open close high low todo lo mismo bueno esta es la vela de 512 ahí está a la derecha se ve acá acá miren ahí 512 debe ser esa mechita que vemos ahí obsesivo ahí bueno ah puede ser también esto no lo sé no sé si lo saben veamos 512 512 512 cuando empieza a dar la vuelta empiezan a aparecer las f de fracción porque es un un número ¿cómo era esto? es un número claro hay una una ecuación que ahora no me acuerdo en memoria pero hay una ecuación que dice que para que el tablero de la para que el tablero del bolsar o el el ¿cómo se llama? el CIMAC el de ellos el de los agentes registre un un nuevo valor hay una cantidad mínima de acciones cuando dan fracciones quiere decir que no llega a esa cantidad mínima creo creo que es así disculpen que atiendo ya vuelvo bueno disculpen la la espontaneidad y la improvisación de todo esto pero me sonó el teléfono como ustedes escucharon bueno estábamos acá en el pullback entonces este ¿se acuerdan dónde estábamos? si yo me tengo que recordar ustedes no no tienen interrupción que tonto bueno viene cayendo cayendo esto es lo que es esta parte esta miren todo esto esto se lo voy a remarcar un segundito esta parte que esto debería estar que chiquito acá hay un problemita bueno no importa esta parte es esto tendría que ser transparente y verse el fondo es la vela esta parte ahí está ¿ven estas velas que están adentro del rectángulo naranja? estamos en 15 minutos de compresión esa es la mecha de la vela esa es la lectura del pullback o estamos en una compresión de minutos de 15 minutos entonces ahí vemos la evolución esto la saco ahora lo pasamos a a ver no se hace muy grande porque quería ver si entraba acá no, no entra vamos a ponernos en diaria algo pasó acá que se me complica la maniobra bueno entonces el el papel acá acá ahora sí esto es lo que veíamos recién en 15 minutos esta es la mecha del rebote llegó al 50% de Fibonacci este es el 212 perdón el 512 que llega y miren el Fibonacci de 50% 5119 o sea se dan cuenta que la belleza de todo esto la genialidad como suelo decir yo es que todo el mundo lo traza de la misma manera y todos lo leen igual entonces es el reconocimiento es el santo y seña es el código o sea acá todos hablamos el mismo lenguaje si no nos hubiera producido esta mecha quiere decir que todo el mercado está atento todos los que hacen análisis técnico están atento a estos comportamientos por eso yo mandé el el tweet el tweet que dije muchachos está dando vuelta seco prepárense para entrar según las extensiones le puse según las extensiones entonces yo estuve comprando entre 5 27 que me dieron un poquito 5 25 en 5 29 en 5 29 y 5 30 que compré un poquito adelantado me dieron bastante había ahí una orden importante que después le volvieron a dar en 5 27 después que me dieron en 5 30 en esos momentos me odio y después no sé me fui que se yo volví al rato y vi que ya estaba en 5 34 5 39 llegó creo ahí está 5 39 y después como se cayó un poquito el mercado cerró en 5 31 o sea un centavo arriba donde yo compré quedó dibujada una linda vela una típica vela de reversión de tendencia mañana puede estar haciendo una amenaza no sé cómo va a levantar cómo va a empezar el día puede haber una amenaza puede llegar a 4 88 una mecha de 4 88 y después que salga no está todo dicho pero habiendo entrado en 5 30 que se vaya a 4 88 no me preocupa yo creo que la tendencia definitivamente es a que esto salga para arriba por cómo se fue dibujando bajo volumen ya lo habíamos visto RCI RCI está en 55 o sea está de arriba del 50 no se produjo el cruce de rojo con el verde y la tendencia de 24 está lista para salir está buena 24 es la más baja de todas las las debilidades de la tendencia entonces si esto mañana pega un giro pequeño para arriba al cierre la vamos a tener rápidamente de nuevo en los 6 mangos que la estamos esperando todos y después hacemos la doble en el son damos vuelta al FIBO ponemos el 0 ahí el 1 arriba y a partir de acá no hice cualquiera ahora sí el 0 ahí el 1 acá o sea di vuelta al FIBO el 0 acá el 1 acá que sería esta el 1 acá ¿me entienden? y a partir de acá tiene que empezar a subir y voy cada renglón de Fibonacci manejándolo como peldaños de ascenso y de y de retroceso para arriba o sea mañana esto puede estar haciendo una tocadita al 61.8 y salir y a partir de ahí superar el máximo acá se va a armar una vela de volumen si se da esta que estoy dibujando se arma una vela de volumen y de ahí sale ¿ok? bueno les quería comentar algo del tema 195 ahora sí tengo para comer y ahora las puedo invitar miren 228 2 o 3 esto es Linkedin en vivo y en directo esto se está moviendo con esto que era lo que les mostré antes está haciendo esto y está recuperando nada somos 3 tipos pero bueno alguno me está vendiendo y ahora lo voy a ahora saben que delante de ustedes no 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 le iba a vender no lo lamento porque mañana va a subir esto vamos a dejarla a la noche a ver que pasa les quería hacer una reflexión que el otro día lo estábamos haciendo lo estaba haciendo el Ichimoku Fibonacci mío que es un grupo que yo participo de traders en es una sala de chat hay muchísimas en Estados Unidos acá no hay ninguna una vergüenza vamos a pensar eso una sala de chat que ahí yo tengo mi profe mi gurú y somos un grupo de no sé 50 70 donde van tirando los datos y los se llama call las llamadas a determinado papel pero claro ahí se justifica porque hay mucho intradiario ese es de intradiario ese grupo hay mucho intradiario y hay para elegir todo el tiempo pero decía que por unos tweets que me mandaron me empomaron acá me empomaron allá si te empones porque hay un problema entre la relación del tamaño de la posición y tu cartera o entre el tamaño del riesgo que asumís y la caución que tomás si estás tomando caución al momento del 38% con un mercado lateralizando estás en estás en una situación complicada si estás tomando caución con un mercado en alza aunque sea al 50% tomás una caución de un 50% aunque la tasa sea el 38% pero en ese momento en que APBR está subiendo un 10 diario como pasó hace un par de semanas cuando te dio vuelta el petróleo está todo bien la caución la tomás un tiempito ahora si te posicionaste con lotes que te están por vencer porque el tiempo es el que te corre bueno hay un error en la toma de de posición o sea que el tema de la bolsa les digo pues bueno esto también me pasa a mí es muy difícil controlarlo por eso siempre les digo de la mano abajo del culo el tema de la bolsa es un tema de poder estar tranquilo al momento de tomar decisiones porque si tomamos decisiones cuando nos están apretando los zapatos las decisiones son necesariamente malas no se puede pensar en frío y bien en un momento que nos están arrancando el bolsillo y esto es porque hay un problema de que no se previo que el mercado baja porque uno es optimista por naturaleza uno tiene el like no tiene el antilike en todas estas páginas uno es un optimista y ve siempre que las cosas van a subir y va a estar bien y no es así el mercado sube el mercado baja el mercado sube el mercado baja hay tendencias de corto de mediano y de largo plazo y en función de eso tenemos que regular la el tamaño de la posición a ver si quiero ser más claro en Estados Unidos por ejemplo el mercado que te deja tomar todo te da el 150% de cauciones en los días muy verdes pero a las 5 menos 10 te manda un aviso que cortes que cortes porque se cierra y te van a liquidar ellos entonces esto para el intradiario yo a veces estoy tomado un 100% de caución o sea tengo otro tanto de lo que es mi capital pero es para hacer jugaditas de 15 minutos y salir no voy a quedar toda la noche con un 50% o un 70% de caución porque a la mañana me levanto y puede ser un infarto importante esto les quería comentar si regulamos la posición y podemos estar relajados al momento de la toma de decisión las inversiones empiezan a rendirse ahorita lo otro que íbamos a ver era consultatio un minuto más total esto ya se fue al diablo ya llevamos media hora pero bueno se los voy como diversificando con otras pavadas por ejemplo les muestro que acá ya tengo el fin de semana 195 dólares bueno estoy fanfarroneando ¿no? bueno esto es consultatio que nos tenía bastante preocupados a muchos porque la vimos llegar a 44 y se derrumbó yo les dije muchachos quédense tranquilos quédense tranquilos porque ah no vimos no vimos Ichimoku en el otro ¿cuál era el otro? seco no este es otro seco yo simplemente como para ¿no? tener presente como estamos miren estamos super arriba pues estamos sí estamos perfecto perfecto no hay ningún problema acá ¿dónde volvió? en el Tenkan si miren miren esto miren esta belleza el Tenkan sosteniendo es el Tenkan o el Kiyun este es el de abajo es el el Tenkan el Kiyun el Kiyun sosteniendo ven el Kiyun acá y el Tenkan el Tenkan arriba y el Kiyun miren donde paró el Kiyun es impresionante si no tiras el Fibonacci tenés el el Kiyun y es exactamente lo mismo se dan cuenta como está lo ven o no lo ven Kiyun ahora sí lo ven no es esta línea verde paró exactamente o sea que todo el mundo tenía el Ichimoku encendido el Fibonacci encendido la computadora encendida y todo el mundo salió a comprar acá oh bueno estábamos en consultatio y acá lo mismo se acuerdan que acá les conté que había recibido un tuit de un pibe que vio la mecha y se mandó y dijo ya está está volviendo esto fue hace tres días no me acuerdo si es Tornado o quién después vamos a buscar acá y hoy en el de seco uno me mandó al toque che yo veo lo mismo que vos o sea y al toque mandé el de 9-11 colaboren yo necesito que colaboren porque yo tengo que tener la la confirmación de parte de ustedes de los que ya manejan el Fibonacci el Ichimoku el que practique que se yo aunque no tenga posición y verifique me dice a mí me salió igual entonces yo tengo también el precio me lo está diciendo cuando empieza a trepar y que se yo digo todo el mercado lo está viendo pero yo me manejo con ustedes que somos un grupo de no sé cuántos pero que haya dinamismo que haya interacción y que si ustedes están viendo un papel que está por salir manden un tweet que yo lo retuiteo o lo analizo y lo convalido y así estamos con el método Weinstein que nos pasamos todo el tiempo perditas del mercado americano que las guste son abiertas ustedes las van viendo y es la manera de aprender bueno entonces este muchacho me mandó la vuelta de consultatio que toca el borde inferior del cumo el span B cierra en el borde superior span A y sale para arriba esto ya lo habíamos hablado en algún videito que hice por acá y les dije tenemos cumo para arriba tenemos nube para arriba el soporte nos acompaña y hoy el mercado no estuvo bueno no estuvo bueno el mercado incluso consultatio arranca un poquito para abajo y no terminaba de salir pero acá está y cerró en 37.60 estuvo en 37.70 37.70 llegó a 38 consultatio si llegó a 38 ahí está subió un punto a 48 estuvo muy bien consultatio ya está creo que estamos para relajarnos mañana pasa el quillún y vuela tenemos este soporte por adelante que lo está obligando a salir tenemos armado volumen todavía no pero hay más volumen verde que rojo ok se está armando la peralte rci 59 bien mirando para arriba agarrate consultatio vamos constantini y acá están por cruzarse en la diaria en la en la semanal pero somos campeones mira 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 que nivel que tenemos 34 en la semanal pasamos esta resistencia una vez más no hay motivos para pensar que esto no vuela cuando haga cuando supere los los 44 esto es imparable esto es imparable porque cuando sale de un dibujo así estos papeles apaga el Ichimoku porque cuando estamos en máximo ya el Ichimoku no nos sirve tanto no nos sirve más que nada salimos de acá y este papel va a tomar un formato que los que no se metieron van a decir otra vez otro mirgor que me pierdo disculpen que los mareo pero yo estaba buscando esto ahí vamos vamos a hacer un jueguito pero no me tomen en serio es apenas un jueguito vamos a hacer un Fibo una extensión de Fibo en semanal quegrosa de proyecciones o extensiones tomamos esta pata semanal ya el 61.8 lo toco tres veces ok acá lo ven no ya eso lo hablamos el 161.8 que es un target muy posible es 59.75 ok este este target es muy posible acá no me vayan a preguntar cuándo porque no tengo idea acá acá estamos acá nos vemos gracias muchachos buenas noches gracias 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 gracias